Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, el negro es tan rabioso, quiere pelear conmigo, decíllelo a mi papá. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, yo me acuesto, tranquilo, de pies a cabeza, y el negro me destapará. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Mami, ¿qué será lo que quiere el negro?